Con un especial homenaje al dibujante Carlos Pacheco en la coronación de las reinas juvenil Mar Molina Zazo y infantil Yasmina Gómez Milán, arrancó la noche de este martes en la Feria Real de San Roque 2023. A la entrada de la Plaza de las Constituciones, unos vendenciadores daban la bienvenida a los cientos de personas que ocuparon las sillas dispuestas por la delegación de fiestas para presenciar el acto. En el escenario, con imágenes preparadas por multimedia de cómic de Carlos Pacheco, el acto fue conducido por los presentadores Salvador Serrano y Elena García, también de Multimedia, empresa municipal que transmitió en directo el evento por Cana San Roque, Radio y Televisión Municipal y Redes Sociales. Los presentadores destacaron que Carlos Pacheco está considerado el dibujante español más prestigioso que haya trabajado en la industria estadounidense y que fue premiado en muchas ocasiones por la calidad de su trabajo. En el acto de coronación se abrió con la actuación de componentes de la Asociación de Baile Punta Itacón y a continuación los presentadores llamaron a todas las integrantes de la Corte Infantil, en primer lugar, y luego a la Corte Juvenil, realizando una breve semblanza de cada una de ellas y de sus acompañantes. Como es tradición, desde 2001 la música de la coronación fue preparada exprofeso por el locutor de Cana San Roque Radio, Roberto Uceda, con una amplia variedad de estilos musicales. En la Plaza de las Constituciones se instaló una barra de bar atendida por miembros de la Antiquísima y Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz en el Calvario, que recauda así fondos para la Junta Local de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de San Roque. Entre los numerosos asistentes que contaron no sólo los 21 miembros de la Corporación Municipal, sino también autoridades como el alcalde de Castellar, Adrián Baca, y el coordinador de la Administración General del Estado en la comarca Francisco Gil. Una vez todos los componentes de la Corte estuvieron acomodados en el escenario, se dio paso al pregón anunciador de las fiestas, a cargo del sanroqueño Gonzalo Rojas, y que incluía la actuación del grupo Los Panas, al que pertenece junto a Juan Gavino. Esta feria también es, y por eso quiero dirigirme a ellos y enviarles un fuerte abrazo de los que desean estar aquí y por cualquier causa no han podido. Señor, quiero que disfrutéis de la feria, de los amigos de San Roque, que bailéis, cantéis hasta quedar afónicos, que el alcohol no sea motivo de enfrentamiento, sino más bien de compartir ratos, momentos de risas, y que es lo que nos vamos a llevar en esta vida. Disfrutad del folclore, de nuestra idiosincrasia, visita las casetas, las jóvenes y las tradicionales, pasea por el Real de la Feria, monta a tus niños en las atracciones, degusta los manjares que los hosteleros profesionales de la fiesta nos ofrecen, que con ello ayudamos a engrandecer nuestra feria real. Concluido el pregón, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois y la teniente de alcalde delegada de fiestas, María Collado, subieron al escenario e hicieron entrega de una placa conmemorativa al pregonero. Tras ello, comenzó el acto de coronación en sí. María del Mar Collado hizo entrega de su corona a la reina infantil de la Feria Real de San Roque 2023, Yasmina Gómez, a quien también impuso la banda de honor. Y ahora sí, imponemos la banda para que quede nombrada oficialmente como reina infantil de esta Feria Real de San Roque 2023, Yasmina Gómez Millán. ¡Ahí la tenemos! ¡Pero qué guapa está, Yasmina! Estas flores también, para nuestra reina preciosa. La fotografía que mañana cerrando de los medios diciendo San Roque ha comenzado ya. Su feria real. Su acto de coronación. Una vez coronada, Yasmina Gómez, que estudia en el Colegio Cartella, se dirigió a los presentes y deseó a todos los niños que lo pasen bien en la feria. Bueno, que os lo paséis muy bien esta feria y os quiero que os divertáis en los coches que vi en todas las atracciones. ¡Hola, esa reina infantil que tenemos! ¡Enhorabuena, guapa! Pues que disfrutes de la noche, ¿vale? Posteriormente, la reina infantil impuso a cada una de sus damas de la corte infantil su correspondiente banda de honor y les entregó un ramo de flores. Después, el alcalde, Juan Carlos Ruiz Bois, con honor a reina juvenil Mar Molina Zazo, a quien también le impuso la banda. Y ahora sí, le imponemos la banda a nuestra reina juvenil Mar Molina Zazo. Para que quede ya coronada con su banda y siendo la representante juvenil, la máxima representante juvenil de esta feria Real de San Roque 2023. Ahora sí, reina juvenil 2023, Mar Molina Zazo. Mar Molina ofreció ya, siendo reina de la feria, unas palabras a todos los presentes. Buenas noches, San Roque. Estoy muy feliz y orgullosa de poder ser este año la reina. Y quiero dar primero las gracias a todo el mundo que ha participado y ha trabajado para que la feria y este acto se hayan podido conseguir. Y darle las gracias también a Alejandro por estos trajes que ha hecho tanto a la corte juvenil como a la corte infantil y a las dos reinas. Y bueno, quiero invitar al pueblo de San Roque y a los demás pueblos a que vengan a la feria y disfruten de la feria de San Roque y feliz feria Real de San Roque 2023. Acto seguido, la misma reina se encargó de imponer las bandas juveniles a su correspondiente corte de honor y le sosequió con un ramo de flores. Por último, el broche de oro de la noche lo puso el dúo Camela.